... ... Tío, yo hice un... ... perímetro, con la mierda esta de... ...del... ...destruye chunks, no quiero hacer otro. No quiero hacer otro. Estuve casi dos directos enteros para recolectar todo lo que sacó eso. Vale, claro, y ahora empezaríamos con más vida, más daño, teniendo todo superior. Está bien esto, está bien. Y aquí dentro tengo algo. Aquí es donde aparezco cuando muero. Hola. Los favores ofrecen ventajas estratégicas para la siguiente partida, como por ejemplo recuperar un objeto usado previamente, modificar armas... Ok. Nos conocemos de antes. Tienes algo que me resulta familiar. Puede que conozcas a mis hermanos. ¿También viven por aquí? En cierto modo, en cierto modo. Están muertos. Condenados a Niflheimer por... digamos que se metieron en asuntos muy feos. ¿Y vienes para presentarles tus respetos? Ah, yo no presento nada a nadie. Vengo a sacar tajada. Tengo con mis hermanos un vínculo como tú con tus cuervos, pero más hondo. Cuando me acerco a los confines de Niflheimer, puedo ver lo que ven, oír lo que oyen, oler lo que... Me hago cargo. Pero, ¿qué obtienes tú y en qué me beneficia? He aprendido algún que otro secreto de los muertos. Hechizos y amuletos que te ofrezco como... favores. ¿Te interesa? Eh... venga, vamos a ver. ¿Qué me puedes ofrecer? Nada de interés, en verdad. Vale, y en caso de despertar... Ahora, ¿qué me darían? ¿Qué me darían? ¿Qué me darían? ¿Qué me ayudan? Puedes relajarte. Estás en Ravensdorf, en mi taller. ¿Cómo te sientes? ¿Recuerdas algo de tu sueño? Sí, claro. Uy, 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 uy. Quiero esto. Sí, claro. Ok. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pero sí que me interesa un montón hacer esta fule. Nos vamos a pasar esto. No sé cuánto vamos a tardar, eso sí. Cuántos días, porque... Tiene pinta de ser un modo jodidamente largo. No sé cuánto vamos a tardar, eso sí que me interesa, eso sí que me interesa, eso sí que me interesa. Nada menguará mi determinación. No sé cuánto vamos a tardar, eso sí que me interesa, eso sí que me interesa, eso sí que me interesa. No sé cuánto vamos a tardar, eso sí que me interesa. No sé cuánto vamos a tardar. 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 Cuéntame, no sé cuánto vamos a tardar. Tú danos de actitudes tras esquivar. Bueno, voy a cortar No hay vuelta atrás Hace falta que me expliques cómo funciona ¿Otra vez? Mantengamos los ojos ¿Pero qué? Ahora vas a morir ¡No vas a morir por eso! Vale La velocidad me interesa más La verdad No vas a morir No, no, no. No, no, no sigas, no sigas, ya queda poco de mí. Lucha. Mientras me quede algo de aliento. Su voluntad era fuerte. Merece un destino mejor. Merece un destino mejor. Merece un destino mejor. Merece un destino mejor. No, no, no. Vale, primero nos cargamos esto. ¿Qué está pasando con la cámara? Vale, vamos por aquí, hacemos la mejora. Este es el vendedor bueno. Vale. 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 Es hora de salud ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya te tengo! ¡Aaah! 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 Mami Vuelves negociante suspicaz Enséñame el género Vamos a probar Lo que tengo que hacer es evitar que me ataquen Y si en alguna consiguiese un arma Para que no me cure al matar Sino al golpear Pues ya estaré ¡Alto! ¡Ya te testo! Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!